Estados Unidos no está dispuesto a permitir que Alejandro León viaje a Colombia hasta que no haya declarado en juicio contra el fiscal corrupto Gustavo Moreno, luego de que él se ha extraditado. Guillermo Gómez. María Fernanda, el exgobernador aún no ha sido requerido en extradición por Colombia, donde está investigado por las regalías y las pérdidas de los dineros por los pacientes fantasmas de hemofilia en su departamento. El exgobernador de Córdoba, Alejandro León, volverá a Colombia solo hasta que el encarcelado exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno sea enviado en extradición a Estados Unidos a responder por lavado de activos. La justicia de ese país así lo acordó con las autoridades colombianas. León es el testigo contra Gustavo Moreno y por eso la DEA lo requiere para que declaren el juicio contra el exfiscal corrupto. En un acto de gallandía y de valentía debo reconocer que recibí, y no 10 mil dólares, recibí, el señor Pinilla dice que 7 mil, yo sostengo que fueron 3 mil, eso es lo de menos. La petición de extradición aún no ha llegado a la Corte Suprema de Justicia. Gustavo Moreno está sin abogado y León libre en Estados Unidos porque allá no tiene problemas con la justicia. Creemos que él quiere salvar su responsabilidad, creemos que él quiere permanecer en Estados Unidos y que efectivamente no se ha perseguido judicialmente en Colombia por los cargos de corrupción y por el homicidio de Jairo Zapa Pérez. Pero León aún no tiene ningún llamado de la Fiscalía por el asesinato del exdirector de regalías de Córdoba, Jairo Zapa, quien apareció en 2014, sepultado a 10 metros de una de las fincas de la familia León en Córdoba. La presencia y la responsabilidad de Alejandro León tiene que ser esclarecida. El tiempo que se está demorando el trámite de extradición de Gustavo Moreno es aprovechado por León para negociar un principio de oportunidad parcial con el fiscal del caso en Colombia, el fiscal general y la vicefiscal. La idea es que León admita al menos uno de los 20 cargos que se anunció se le imputará y regrese una suma de dinero que aún no se ha establecido, pero tiene que ver con los más de 60 mil millones de pesos de los recursos de las regalías que se robaron y los cerca de 50 mil millones de pesos que también se perdieron por los falsos pacientes hemofílicos.